¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jorge Lara, cineasta y fotógrafo. Y en este video vamos a ver cómo pasar de una iluminación como esta a una iluminación como esta. Bien, pues lo primero y lo más importante es identificar el tipo de iluminación que tenemos. Esta iluminación la vamos a conocer como luz disponible. La única fuente de iluminación que tengo en este momento es el foco que tengo en la parte de arriba, en el techo. Este es el foco que está iluminando toda la habitación. Ahora vamos a ver cada una de las lámparas que tengo y de las luces, que es exactamente lo que está haciendo en la escena. Y bueno, todas las luces que están dentro de la escena son importantes. Pero vamos a ver dos luces que son las más importantes dentro de la escena, que sería en este caso esta lámpara de aquí, que va a ser mi luz principal o mi key light. Esta es una lámpara 300D Mark II de Aputure con un mini dome de aproximadamente 55 centímetros de diámetro con un grid. La función que tiene el grid es controlar la dirección de la luz, que salga de manera lineal, que no salga para todos lados, contaminándome lugares que no quiero iluminar, que salga únicamente en esta área que es la que quiero que ilumine o en la que quiero que se concentre la luz. Como les dije, todas las luces en esta escena son importantes, pero otra de las luces más importantes va a ser esta que tengo en la parte de atrás. Este modificador que tengo en la parte de arriba es un Band Doors, también de la marca de Aputure. Estos Band Doors lo que van a hacer es limitarme la luz, limitarme exactamente hasta donde quiero que termine o comience la luz. Estas cortadoras las vamos a ir ajustando, las vamos a ir cerrando hasta dejar una ranura apenas muy muy pequeña para poder lograr ese contorno en la escena. Y las otras luces que tengo en mi escena las vamos a conocer como luces prácticas. Las luces prácticas son luces que aparecen en la escena, pero que no tienen una injerencia, que no van a generar una iluminación, ya sea en mi escena o en mi sujeto. Solamente van a ser adornos. Esto es, por ejemplo, en el caso de algunas lamparitas como estas de atrás, velas, candelabros, etcétera, luces que están dentro de la escena, pero que no nos están creando o generando una iluminación importante dentro de ella. Y para esto tengo esta lámpara que voy a estar controlando con un dimmer. El dimmer es este aparato de aquí y lo que va a hacer es controlarme la potencia y la intensidad de la luz. Muchas veces estas lámparas que tienen focos regulares, no podemos controlar qué tanta potencia queremos en ella. Y a veces pueden sobreexponernos la escena jalando mucho la atención hacia este punto. Si lo que quiero es únicamente dar un toque de luz, lo que te recomiendo es comprar un dimmer. Pero asegúrate que el foco que vayas a utilizar sea compatible con el dimmer, que sea dimeable. Muchos de los focos, por ejemplo, los llamados cola de cochino o algunos de LED no son compatibles. Tienes que asegurarte que realmente el foco que vayas a comprar sea compatible con estos. O bien comprar los focos normales, los de toda la vida, estos de filamento. Esos focos sí van a funcionar con el dimmer. Entonces con esto voy reduciendo la intensidad hasta apagarlo. Incluso aquí lo puedo apagar. O puedo ir subiendo poco a poco la intensidad. Las lámparas que tengo en la parte de atrás son lámparas Aputure MC, como esta de aquí. Estas lámparas me permiten crear colores de axón RGB. Me permite también controlar la intensidad y me permite también tener efectos dentro de estas lámparas. Estas lámparas tienen en la parte de atrás, como podemos ver aquí, tienen imanes, dos imanes. Estos imanes son muy, muy fuertes y podemos colocarlos sobre superficies metálicas. O incluye también unos recuadros de velcro. Uno, podemos pegar uno en la parte de atrás y el otro en alguna superficie donde queramos fijar la lámpara. Ahora, lo más importante de todo esto es que todas estas luces son Aputure, excepto el foco que tengo acá. Y todas ellas las puedo controlar con la aplicación. En la aplicación lo que voy a hacer es crear una escena. Llamámosle escena 3. Dentro de la escena 3 voy a tener acomodadas todas mis luces. La que dice Key es esta de aquí, que es mi luz principal. La que dice RIM va a ser esta lámpara de acá atrás. La que dice Lámpara Azul es la que está colocada justo aquí arriba de mí de color azul. Lámpara naranja está de acá. Y lámpara de mano, esta que tengo aquí en mi mano. Que solamente lo que voy a hacer es mostrarle algunos de los efectos que hacen. Por medio de la aplicación puedo encender o apagar todas las luces que están dentro de mi misma escena. Las voy a agrupar dentro de la escena y voy a poder controlarlas ya sea todas al mismo tiempo o una por una. Vamos a ver por ejemplo el Key. El Key es esta de aquí, mi luz principal, mi Key Light. Aquí por ejemplo la apagamos. Vamos a encenderla. Y la apagamos. Vamos a ir una por una para que vayamos viendo exactamente cuál es la función de cada una de las lámparas. Ok, vamos a comenzar con el RIM Light. Vamos a apagar por pronto esta. Vamos a quedarnos completamente oscuras. Vamos a comenzar con el RIM Light. El RIM Light lo tenemos en una potencia de 22. Aquí por ejemplo vamos a encenderlo y vamos a ver exactamente cuál es la función. Qué es lo que me está iluminando y me está únicamente dando ese recorte. Yo puedo incrementar la potencia o puedo reducirla. La ventaja de estas lámparas es que puedes trabajar desde el 1%. Muchas lámparas únicamente puedes trabajar a partir del 10 o hasta el 20%. En esta lámpara puedes irte del 1% hasta el 100%. Vamos a ponerla en un 17%. Ok, ahora mi siguiente lámpara vamos a comenzar con las de atrás. Estas de atrás, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a dar tridimensionalidad, me van a dar profundidad. Y eso va a ser más tridimensionalidad mi escena. Vamos a comenzar con la lámpara azul. Yo puedo renombrar cada una de las lámparas. Puedo colocarle y ponerle nombre. Borrar esa y ponerle otro nombre. Para poderlas identificar. Sobre todo cuando tenemos muchas es importante que podamos identificar una por una. Vamos a comenzar con la lámpara azul. Vamos a encenderla. Y aquí está mi lámpara azul. Ahora, yo tengo la parte de RGB. Yo puedo controlar exactamente el color que yo quiera en mi lámpara. Sin embargo, vamos a dejarlo azul para trabajar un poquito fríos y cálidos en la cuestión de la teoría del color. Vamos ahora con la siguiente lámpara que es la naranja. La lámpara naranja. Vamos igual a encenderla. Tengo un 10%. Como pueden ver, tengo un 10% de la potencia de la lámpara. Puedo subirle más. Aquí está, al 100%. Puedo irme más abajo. En realidad, lo único que necesito es un toquecito de luz. No quiero, a lo mismo que la lámpara de abajo, la de la lamparita amarilla, no quiero que se sobreexponga y no quiero también que llame mucho la atención. Únicamente es un adorno, es una luz práctica que está ahí en la parte de atrás. Y lo mismo, puedo variar el color por la aplicación, por medio de la aplicación o directamente en la cámara. Ahora vamos con la siguiente lámpara. La siguiente lámpara ya es mi Key Light, que es ya mi luz principal. Vamos a encenderla y tengo un 10%. Lo que quiero también que vean es toda la potencia que tenemos en estas lámparas. Son lámparas, las Aputure 300D Mark II tienen una potencia aproximadamente de 350 watts. Así es que es demasiado lo que podemos lograr con estas lámparas. Voy a subirla al 100% para que vean cómo se va a sobreexponer. Esto es el 100%. Y vamos a regresar al 10%, que es donde la tenía. Ahí está, 10%. Y ya tengo una luz obviamente mucho más o mejor expuesta. Ahora vamos a ver con la lámpara de mano que tengo aquí. Todo lo que podemos hacer también con ella. Estas lámparas son bicolor en cuanto a la temperatura de color. Yo puedo, por ejemplo, aquí vamos a cero, pero podemos ver en la aplicación que tengo un cuarto de potencia, la mitad o full, todo completo. O puedo yo ir controlando manualmente la potencia que quiero, la intensidad. Aquí vamos a dejarla en un 15% únicamente para mostrarle lo que hace. Ahora vamos a la parte de CCT, que es Color Correction Temperature, que es la corrección de color, la temperatura de color. Aquí, por ejemplo, tenemos 3200 grados Kelvin. Como ven, tenemos una luz cálida. Si yo me voy hacia los 5600 grados Kelvin, voy a tener una luz neutral, una luz blanca. Sin embargo, si paso ya a los 6500 grados Kelvin, voy a tener una luz con un tinte ligeramente azul, un poco más fría. O tengo las opciones de, por ejemplo, ponerle 3200 grados, 4000 grados o 5600 grados desde aquí, desde la aplicación. Y todavía tengo un poco más, hasta los 6500 grados para enfriarla un poco más. Ahora, algo bien importante también aquí es esta parte de gel. Esta parte de gel, yo puedo colocar, si estoy trabajando, por ejemplo, o corregir luz de tungsteno, vamos a colocarle, por ejemplo, un CTB, Color Temperature Blue, Full. Vamos a ver un Full. Entonces, esto, como ven, me va a dar una temperatura muy fría. Si le pongo Daylight, que me simule luz de día, vamos, por ejemplo, a un Full CTO. Un octavo, sin filtro, si alcanzan a ver ahí, un octavo, un cuarto y Full. Cada vez va haciendo un poco más cálida. Ahora, pasamos a la parte de color. La parte del color es la rueda que tenemos de RGB, donde tengo todo el espectro de color. Y algo interesante en estas lámparas es que también podemos controlar la intensidad y la saturación del color. Entonces, podemos desaturar también la lámpara, de tal manera que podamos reducir la cantidad de color que vamos a tener en ella. No solamente el tipo de color o el Hue, digamos, sino también la saturación. Y eso es muy, muy interesante. Tenemos esta parte de Picker, que el Picker lo que va a hacer es seleccionar un color. Por ejemplo, aquí me voy a ir al rojo y le doy Pick Up. Automáticamente, en cuanto yo le dé clic a algún color que capture por la cámara de mi celular, lo va a poner en la lámpara. Vamos a ver Retry. Vamos a ver un color madera un poco más clarito. Ahí está. Un poco más crema. Vamos a volver al rojo, un poco más oscuro. Y ahí está el rojo. Ok. Eso es bien, bien interesante y es algo bastante práctico para esto. Ahora, en cuanto a los efectos, pues tenemos los efectos, por ejemplo, de paparazzi. Que si fuera como flashes de cámara, de cámara fotográfica. Tenemos el de fiesta, que el de fiesta también va a ser un poco random, colores random. Y aquí podemos controlar la velocidad, por ejemplo. Con la que cambien, podemos ser más lenta la velocidad. Puede ser más rápida. La saturación del color, vamos al 100 de saturación. Para que se note mucho más. Vamos a reducir un poquito aquí para que se note más en la cámara, al 6%. Tenemos el de carro de policía, por ejemplo. Ese lo tenemos, por ejemplo. Y una de las ventajas que tenemos con esta lámpara es que puede ser, por ejemplo, todo rojo. O puede ser todo azul. O puede ser la combinación de rojo y azul. Aquí, por ejemplo, puro rojo, puro azul. Rojo y azul. Y podemos también controlar el ciclo de flashes. Puede ser más rápido, más lento. Podemos ir controlando esa velocidad. Tenemos el de... El de fuegos artificiales. También de fuegos artificiales. Que nos va a dar... Vamos a ponerle la frecuencia. Nos va a dar esa explosión, ¿no? Como si fueran fuegos artificiales. Y podemos ponerle blanco. Que sean únicamente blancos los destellos. Podemos ponerle color. Algún color que nosotros querramos. O podemos ponerle multi. Que esté variando los colores. Y que nos esté dando varios colores. Tenemos el de foco fundiéndose. Este también está interesante para algunas escenas de misterio. De suspenso. El de foco. Y el de televisión. El de relámpagos. Relámpagos. Televisión lo que va a hacer es variar. Un poco como si estuviéramos viendo una televisión. Y estuvieran cambiando las escenas. Tenemos pulso también. El pulso lo que va a hacer es apagar. Entonces nosotros también podemos darle la frecuencia. Podemos ponernos 10, por ejemplo. O irnos a una frecuencia muy baja. Para que el pulso sea muy, muy suave. Muy lento. Y tenemos el de fuego. El de fuego también. Muy interesante como para simular alguna vela. Alguna escena. Como si estuviéramos teniendo una vela enfrente. Y estuviéramos. La vela se estuviera moviendo. Por lo tanto se mueven también las sombras. Y las sombras y la luz. Vamos de regreso a white. Le ponemos un cuarto. Vamos a apagar esta lámpara. Muchas veces la diferencia entre un video amateur. Y un video profesional. Radica mucho en la iluminación. Obviamente también hay otros elementos. Como el audio, etc. Pero la iluminación es muy importante. Así es que aprendamos a iluminar bien. Utilicemos bien nuestros modificadores. Para lograr darle a nuestro video un look más profesional. Te invito a que visites la página de Aputure. Para que puedas conocer todos los productos que tienen disponibles. Así como sus funciones y sus especificaciones técnicas. En la descripción te dejo la liga donde puedes encontrar las lámparas Aputure a la venta en México. En próximos videos te enseñaré cómo utilizar estas lámparas para crear diferentes escenas y ambientes cinematográficos. Así que te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, si te gustó el video, por favor dale un like. Ayúdame a compartirlo para que cada vez vayamos siendo más en este canal. La música que utilizo es de Epidemic Sound. Te dejo la liga en la descripción. Con esa liga te vas a obtener un mes gratis. Si decides suscribirte, te pido lo hagas con esa misma liga. De esa manera Epidemic Sound me regalará un mes gratis. Y esto me ayuda a crear más contenido para ti. Y bueno, yo soy Jorge Lara y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!